El día 17 de septiembre de 2019, servidores adscritos a la Subdirección Sesional de Policía Judicial, CTI Chocó, en cumplimiento a órdenes de captura solicitadas por la Fiscalía Sesional de Administración Pública de Quibdó y emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Cantón de San Pablo, capturaron a tres personas por los presuntos delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documentos públicos. Las personas capturadas son Era Cliomena Romaña, alcalde del municipio de Río Quito, Chocó, Johnny Alexander Mosquera Romaña, secretario de Planeación del municipio de Río Quito y Fernando Trujillo Chaverra, interventor de la obra. Los días 18 y 19 de septiembre de 2019, la Fiscalía Sesional de Administración Pública de Quibdó legalizó captura, imputó cargos y solicitó medidas de aseguramiento ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de Quibdó por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documentos públicos. En audiencias concentradas, el juzgado en mención declaró legal el procedimiento de captura, imputación de cargos e impuso medidas de aseguramiento domiciliaria a cumplirse en su lugar de residencia. Los imputados no se allanaron a los cargos. Los hechos entre el municipio de Río Quito y el consorcio Obra Chocó JNC se suscribió al contrato de obra pública 117 del 23 de noviembre del 2015 por valor de 624 millones, una adición de 159 millones el cual tenía por objeto la construcción del parque recreativo en Villaconto, municipio de Río Quito. A través de experticia técnica en ingeniería se pudo establecer un detrimento de 116 millones que corresponde a menores cantidades de obra ejecutada. Aunado a esto, se establecieron falsedades en las actas de entrega final y liquidación del contrato.